Debemos quitar o no quitar la pegatina de un SSD. No hay una respuesta contundente a esto, pero sí te traigo una regla de oro que te puede servir. Lo primero es que si el disipador forma parte de una estructura, como puede ser por ejemplo una placa madre, puede ser el PlayStation 5, en ese caso no hace falta quitar la etiqueta del SSD. Ya la etiqueta viene como de un material térmico, él no es tan pegajoso, o sea, él es un poquitico pegajoso ahí como para que no se mueva, pero él va a poder entrar y salir independientemente de que tenga o no tenga la pegatina, ¿ves? ¿Qué pasa? Que este tipo de disipador va anclado directamente a la tarjeta madre, o al PlayStation, o lo que sea. No hay ningún problema con que dejes la etiqueta puesta ahí, el fabricante nos lo vende con una etiqueta puesta, con una pegatina y se puede dejar. Ahora, ¿cuándo se aconsejaría retirar la etiqueta? Cuando vas a usar un disipador de estos que no forman parte de una estructura, sino que va a estar pegada del propio SSD. Primero tiene que ser un disipador liviano, este por ejemplo pesa 5 gramos, máximo 11, 12 gramos. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo lo voy a montar por ejemplo aquí, o sea, el SSD va a estar aquí puesto, ¿verdad? El SSD va a estar aquí puesto y, bueno, obviamente aquí llega un tornillo, y él va a estar, imagínate, va a estar siempre pegado al disipador del SSD, o sea, donde esto vaya el disipador va a estar pegado, o el SSD, por sí mismo el disipador va a formar parte del SSD. En ese caso es una modificación que estamos haciendo, más que una instalación. Algunas marcas te permiten hacer esta modificación sin quitarte la garantía, porque tienen la garantía en la parte de atrás. Otras no, revisa tu SSD a ver si te lo permite. Pero la regla de oro sería más o menos así, si forma parte de una estructura, no hace falta quitarla. Y si vas a hacer una modificación metiendo tu disipador propio con thermal pad de estos que traen pega, lo mejor sería si quitas la etiqueta y así queda directo. Por cierto, este es el Hynix, le quiero hacer otras pruebas con los disipadores más pesados, lo quiero poner a hacer... No hayo como quitarle este... Por eso hice este video, no hayo como quitarle esta mierda, como que los otros... Mira, no vaya a ser que se rompa. Atentos entonces que esos disipadores son permanentes, los que van pegados, los que van incrustados, son una modificación casi de por vida, porque traen mucha pega en el thermal pad. Acuérdate que la etiqueta es térmica, no necesita hacer eso, o sea, no necesitas remover la etiqueta si lo vas a usar en un disipador normal de placa madre. Si vas a poner el permanente, sí, quita toda la etiqueta completa y... Si estás seguro que no lo vas a quitar nunca de ahí, para que no te pase como me pasa aquí... Para que no te pase como me pasa aquí con este. Este, bueno, por suerte salió... Está perfecto ahí con su etiqueta y todo. Aquí se ve un poquito arrugado, ¿no? Porque, claro, tiene chips aquí y aquí en este espacio no tiene chips, mira. En este espacio aquí no tiene chips, ¿eh? En esto sí. Y bueno, ahí queda. Le voy a poder hacer las pruebas en la tarjeta madre con su estructura. Aclarando cosas sobre pegatinas, no te olvides de quitarle este plastiquito al thermal pad. Por si acaso, no te estoy subestimando, pero estas cosas se olvidan. Video corto, colegas. Espero que te haya servido. Fueron aclaraciones sobre los thermal pads, sobre las pegatinas en los SSD. Chao.